Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Digo, uno. El día de hoy acá en Chayland vamos a continuar con DayZero, chicos. Ya bajé, fíjense que ya bajé. Y aquí me puedo acicalar con el agüita y no necesito... O sea, ya no me quemo, ¿me entienden? Entonces, como que esto controla un poco la temperatura de mi cuerpo, así que me va a ayudar bastante. Me gustaría sacar ese bloque. Y ahí hay otro bloque que también me gustaría sacar. Yo supongo que esta agua... Mi mouse se bloqueó. Esta agua de aquí debería ayudarnos. Acá hay más redstone. Entonces, el agua debería bajar mi temperatura, ¿no? No debería hacer subir mi temperatura nunca. Es lo que yo creo. No sé si estoy seguro. Tampoco me quiero caer a la lava, así que... Voy a hacer como un espacio acá donde me pueda meter. Ok, fíjense que el redstone tampoco puedo sacarlo con esa hacha. Entonces, me equivoqué de hachita. Me meto el agua. Y ahora no bajó la temperatura. Me meto el agua. Me estoy atrapado, estoy atrapado. Me estoy atrapado. Estaba atrapado No importa, voy a bajar No sé por qué me atrapé La verdad, muy raro Y ese de ahí Ese cripte da fuego ¡Un Enderman! What the fuck Está atrapado, fíjense que está atrapado Todo desde lejos Esto va a ser realmente increíble Vamos a vivir unas experiencias únicas Está atrapado, así que no puede hacer nada No puede hacer nada, así que se quedó ahí Pero yo no sé por qué me atrapé Y si se dan cuenta Si se dan cuenta Me están atacando Me están atacando Me voy a meter un poco al agua Y voy a subir un poco chicos Porque me están atacando Entonces tengo que hacer A ver Tengo que tener comida O sea, aquí estoy teniendo un problema Muy, muy difícil O sea, muy complicado Para subir Y no deberíamos tener ese tipo de problemas Para nada Entonces, tengo que organizar mi inventario Entonces, vamos a ver Y este camino es muy pequeño para mí Yo creo que voy a subir La verdad Voy a subir un rato A organizarme un poco Porque No puedo estar Perdiendo tantas cosas Uno Y dos No me he organizado O sea, que Tengo que organizarme un poco Entonces, eso es agua Y eso acá Ok, ya Bueno, entonces ahora sí voy a subir Y voy a tener que salir Probablemente A A buscar comida Yo creo En serio Bueno, me está yendo bastante bien allá O sea, no puedo quejarme Y el calor no debería llegar acá arriba Porque obviamente está lejísimo De realmente nuestra casa Así que Eso viene genial chicos Genial Aún no baja la temperatura Aquí ya bajó la temperatura Y vamos a dejar En nuestros hornillos Obviamente Sacando todo este mineral O sea, material Mejor dicho No es mineral Y yo en algún momento Había pillado otra flama Fíjense Otra flama Entonces ya tengo Podría hacerme algo de copper Probablemente Yo creo Como lo Este es Iron Esto es copper Iron Ok Y esto es gold Ok Y tengo diamante Dos Muy bueno Entonces Tengo para hacer Más Tengo Tengo bastante No me llevaría más de uno La verdad De esos Botellas Tengo dos Están vacías Entonces Debería Yo creo Que salir un poco A Yo creo que No sé Tengo que ver Aún estoy un poco En la duda Con lo que tengo que hacer Debería un poco Debería un poco A salir a buscar comida Yo creo ¿No? Es como lo único Lo malo es que Claro Nos arrascamos A mucho En serio A muchísimo Me agarró a flechazos Ese tipo Y Y Y eso No fue bueno No logré Agarrar Entonces Tengo Tengo Veinte De estos Esto si ya puede ser Puede ser No Esto de aquí Debería dejarme hacer En una armadura O sea Es copper Que como Como esto ha cambiado No sé Si puedo hacer Una armadura La verdad Fíjense que con esto Solamente es eso Y esto es solamente El éter No me permite Y esto es solamente Fuego Tampoco Por mi O sea Es diamante Que esa Y esto es de oro Pero de este material ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cook Event Breaks Claro Pero de ese material Por ejemplo De ese mismo material Que yo tengo No puedo hacerme nada O sea Es como un Tipo de material Amarillento Es un copper Es un copper ingot Es un copper ingot Tendría que estar acá Tendría que estar acá Tendría que estar Sí o sí acá No No tiene sentido Ese es el golden Ese es el iron Y ahí ya no hay nada O sea Esto parece que se Dejó de grabar Y grabó Muy raro Y aquí ya no hay nada Y aquí tampoco O sea No está prácticamente Ese material No está No sirve No sé si sirva Ojo No podría decir No sirve de nada Porque No lo sé Y lo otro Que me parece raro Es que la comida No crece O sea Las plantas No crecen No sé por qué motivo No No crecen Es un poco raro Un poco raro La verdad Es un poco raro Es un poco raro Y Aquí yo no veo O sea Por ejemplo Esta Son armas Que se encuentran Acá está creo Veamos Es amarillo Es como un tipo de eso Aluminio Bronce Eso es Copper Copper Es lo mismo Y ¿Y qué crafteos Hay? No me dice nada O sea No hay mayor Crafteo Del material O sea No Es muy raro Ya sabemos Que es iron Copper También Bueno Miren No No nos sirve De nada En este momento Y ese es Copper También Ese es Copper A menos que este Copper Sea diferente Al otro No lo tengo No sé La verdad Pero fíjense Que no creo Ah Creo que es lo mismo Es exactamente lo mismo Entonces el Copper No va a ser nuestra prioridad Aunque esto sea diferente O sea Aunque no lo pueda juntar Yo creo que tiene exactamente Lo mismo Debe tener exactamente Lo mismo En El material A ver Iron 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 No es lo mismo, chicos ¿Y cuál es la diferencia? No sé cuál es la diferencia Esto es muy raro Esto es muy raro, me salió un gallito Esto es muy raro Y acá me sale Item Subaste ¿Qué será esto? No sé qué es No me pregunten qué es eso, la verdad Porque no sé No me había dado cuenta Siempre lo tuve Pero nunca me fijé Esto es silver Ya, bueno, estoy con dilemas de hambre Aquí sí crece eso Pero no No crece La otra sandía, por ejemplo No está creciendo Entonces tengo mucha hambre Y tengo zetas Así que tengo que salir A buscar Primero tomar agua Yo creo que hasta el agua de zombie nos viene bien En serio Bueno, entonces No estamos trayendo nada muy importante Pareciera que no Bueno, vamos a ir a ver Lo malo de esto es que Es muy peligroso Es muy, muy peligroso Es muy, muy peligroso Pero necesito ir O sea, no tengo comida Hasta la carne envenenada me sirve En serio Porque me acuerdo que cuando comí la carne envenenada En algún momento no me hizo daño Así que Matar un par de zombies O cosas por el estilo Vendría súper bien Igual Y ahí ya hay algo Que yo no tengo parece No sé si se dieron cuenta Pero Pero ahí hay mineral Hay Hay un mineral Entonces queremos Ah, ok Queremos saber dónde están Porque obviamente No queremos morir Y este tiene que salir ¿Qué material es este? Es muy, muy duro Fíjense Ni siquiera con una de plata Puedo sacarlo bien No lo voy a sacar Porque probablemente No lo saque con eso Pues hay manzanas aquí La saqué Eh Me pareció Haber visto Carne en el suelo En serio Cuando lo maté Pero no lo veo Ahora O sea No veo carne Eso es lo raro Lo maté Fíjense Que yo puedo ver En el mapa Donde hay zombies Voy a acercarme A uno De ellos Eh Dice que está Dentro del edificio O puede estar arriba Esto es madera Esto es madera Me lo marca acá arriba O sea Me lo marca acá Pero no lo veo Es raro No lo veo No sé Probablemente está arriba No estoy seguro Pero Probablemente esté Miren acá Hay otro tipo de material Y también Es muy duro ¿Cómo va a ser tan duro? Es raro No queremos morir Ojo No queremos morir Porque tenemos Bastante Bastantes cosas Dentro O sea No sé si Dentro de nosotros Pero No sería bueno Perder Estas cosas ¿No? Entonces tenemos Manzanas Y tenemos Cherry Las cherry Las podría plantar A lo mejor Si es que me Deja ¿No? Entonces Estas Las voy a sacar Las voy a sacar Las voy a sacar Todas Conseguir fruta Igual es bueno No sé por qué Hace calor Fíjense Arriba 37 grados No me quiero Alejar Mucho De mi hogar La verdad Aún Creo que No estoy Tan preparado Como para Irme muy lejos Ok Me pegué Pero Me parece Extraño Que hayan Esos materiales Tan duros En serio Es como un poco raro O para Para mí Por lo menos Es raro Y Se escucha Una gallina Necesitamos Comida Así que Uff Eso viene Muy bien Tal vez Alguien diría Shaggy Llegaras A tu casa Pero Créanme Que estamos Muy lejos Para Forrarnos A arrastrar Esas gallinas A la casa La verdad No creo Que sea El momento Así que Nada Chicos Yo creo Que esto Va a ser Por el día De hoy Escuché Otra gallina Ahí O por acá No sé Dónde Puede Estar La verdad Debe estar Muy cerca Y los árboles Siguen cayendo Así que Nada Me voy a Acabar El episodio Ya saben Suscríbanse Déjenme Like Somente Bajo El video Y ya Los veo En un Proceso De DayZ Chicos Sacan Minecraft Así que Ya saben Que si Les gusta El canal Chicos Esparzanlo Compártanlo Por ahí Con sus Amigos Y Eso Chicos Ya Los veo Pronto Cuídense